Volví Con esto del coronavirus todo el mundo está ya cansado de estar metido en su casa Yo personalmente estoy cansado de dormir porque yo lo acabo en dormir ¿Qué pasa? Siempre duermo en el mismo lugar No me gusta eso Quisiera mover mi cuarto hacia otro lado De eso se trata este video Vamos a mover mi cuarto hacia una área de mi casa Que es el balcón Perdonen por el reguero pero actualmente este es mi cuarto Aquí tenemos un escritorio Tenemos la cama Tenemos una mierda de esta Tenemos un sillón aquí que sirve como cama Porque esto se abre Y cuando se abre pues no se acuesta Que creo que eso es lo que me voy a llevar para usar de cama También tenemos Otra mierda de esas Estoy tirando de pensar que cosas son esenciales para un cuarto Que cosas me tengo que llevar sí o sí Obviamente tenemos la cama Necesito un abanico Necesito televisor Voy a llevar mi televisor porque uno no puede vivir en un cuarto sin televisor Entonces me llevo mi computadora Me llevo mi abanico porque hace calor ¿Qué más me llevo? Me llevo comida Tengo que llevarme comida De lo que mucha mierda yo he hablado en este jodido video Ok el punto es que vamos a empezar a mover todo el balcón Ok gente eso es mi balcón Ahí está mi apartamento Eso es mi abuela by the way Y aquí tenemos Este yo no sé qué Ah este es de los aires de la casa Eso se tiene que quedar ahí Hay una silla ahí Tenemos una mesita de noche Que no sé qué va a hacer con ella Y pues este es el espacio que tenemos Voy a darle a convertir esto en un cuarto Lo primero que tenemos que montar obviamente Si quiero tener un cuarto Es una cama Así que chequense lo que yo pensé Miren mi camita Aquí un sillón reclinable Esto se tira para atrás Tú te acuerdas Tiras los pies Ahí yo puedo dormir tranquilito Pero hace una calor en la madre Así que yo también voy a buscar abanico Televisor El playstation Comer y todas esas cosas Acabé de terminar el cuarto Y miren como quedó Chequense esto Aquí tenemos el televisor El playstation Las velas Tenemos decoraciones Tenemos fotos de Kim Morales Mirenme cuando pequeño Tenemos ahí otras fotos Tenemos el abanico Tenemos las luces Tenemos el cuarto Ya tú sabes Aquí tranquilito A pasar la noche Creo que ya el momento llegó Creo que el momento llegó De que yo no vuelva a salir Por esa puerta Ya llegó el momento De que me quede aquí Traje mi comida Traje por con Creo que es lo único Que me voy a comer en toda la noche No sé si de comer mucho en la noche Eso Tengo el testecho Tengo el televisor Tengo el abanico Tengo la cama Creo que estoy bien Pero antes de encerrarme Completamente en el cuarto Les quiero enseñar Cómo se ve esto Con las luces apagadas O sea Cómo va a ser Durante toda mi noche Así se ve mi cuarto Durante la noche de hoy Ya cerré la puerta Por última vez No vuelvo a salir Durante toda la noche Deseenme suerte Estaré toda la noche aquí Cuando sea madrugada Se los voy a documentar Para que ustedes vean Que no estoy metiendo La feca Que me quedé aquí Dormido toda la noche Hay un cabrón coqui Que me está jodiendo la salud Callate la boca Le pedí a mi abuelita Una gorra Porque tengo El pelo Sabes No me he recortado Hace meses Parece Estoy bien abandonado Y pues se me ve bien feo el pelo Y le pedí una gorra Y mi abuelita está aquí Así que Gracias Como yo no puedo salir Pues ella me la trajo Para no violar Las reglas del juego Macho jaspate Macho jaspate Macho jaspate Macho jaspate Macho jaspate Se jaspó Se jaspó Y ya me habían visto Con esta gorra Pero me están viendo Ahora con un jacket Y con mi computadora ¿Qué pasa? Mi abuelita se fue a dormir Porque ya son las Mira las voy a decir Corre Son las 12 y 9 de la mañana Ya mi abuelita se fue a dormir Pero antes de eso Me dejó La computadora y el jacket Porque Una vez que tengo frío Y otra vez que estoy aburrido Solo le pedí la computadora Me la trajo También estaba viendo aquí En mi computadora Y pues Acabo de ir al primer video Que yo subí de YouTube Bueno tía familia Hoy es 21 veces ¿Cuánto aso? No como un parado de distancia Ya lo voy a recargar Gente no sé cuánto tiempo Ya ha pasado Actualmente son las 3 y 14 de la mañana Voy a enseñar Son las 3 y 14 de la mañana Tengo muchos sueños Se los voy a negar Me quiero quedar Hasta que salga el amanecer No sé si pueda Pero lo voy a intentar Actualmente son las 4 y 57 de la mañana Me levanté un momento Porque Hace varias horas Como eso de las 12 Puse Una encuesta en mi Instagram Que las voy a dar en mi Instagram por aquí Puse una encuesta en mi Instagram Para que ustedes me hicieran preguntas Y yo poder contestárselas en este video Algunas Así que Vamos a las preguntas ¿Tienes labios de porno? Gracias mi amor ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Me veo siendo una persona Triunfadora Con dinero Ayudando a mi familia Ayudando a mis seres queridos Y a todo el mundo ¿Físico o sentimiento? 100% sentimiento No me importa el físico ¿Eres virgen? Obviamente soy virgen ¿De dónde sacas tanta facha? Facha en Argentina significa hermosura De mi mamá Mi papá Mi abuelo Mi abuela Mis tíos De toda mi familia Igual que tú ¿Cuántos años tienes? Saludos desde Chile Saludos desde Puerto Rico Tengo 17 años Por ahí mismo cumplo 18 ¿Cuándo es tu cumple para saludarte? Cumplo en agosto 29 Y nací en el 2002 ¿Me quieres? Yo nunca te he querido Yo siempre te he amado Yo te amo ¿Cuántas novias has tenido? En mi vida entera En mis 17 años de vida Simplemente he tenido una novia ¿Cómo haces para mantener tu cara sin espinillas? Mi mujer me la saca ¿Cuál es tu mayor sueño? El que tengo ahora mismo Como que yo tengo un sueño que me he caído Ok gente Actualmente Ya salió el sol Son las 5 y 56 de la mañana He estado un ratito despierto Ya que me levanté a jugar Playstation Como pudieron ver en la toma anterior Y pues creo que voy a acabar esto aquí Porque en realidad tengo mucho sueño Me quiero ir a mi cama Estoy cansado Pero cumplí porque estuve toda una noche Aquí en mi balcón Así que a los que les haya gustado este video Denle like Suscríbanse a mi canal Dejen lo que les pareció en los comentarios Y hasta la próxima Los amo ¡Suscríbete al canal!